Hola, ¿cómo están? Hoy voy a leerles una poesía y la elegí porque de chiquita mi mamá siempre me la recitaba, nos la recitaba a mi hermana y a mí, se la había enseñado a mi tía Silvia, que parece que era una gran recitadora, es me parece todavía, nada más que por ahí no lo hace tan público y la poesía se llama La Muñeca, es de un poeta español llamado Vital Asa, él siempre se dedicó al género cómico pero en esta ocasión hizo esta hermosa poesía que se llama La Muñeca y dice así, en una noche de enero una niña por dios era con los pies casi descalzos y las manecitas yertas cubriendo a modo de manto con su falda la cabeza y sin temor a la lluvia que cada vez más arrecia contempla estaciada y triste el interior de una tienda, que es por su gusto en juguetes, que es de Madrid la primera, ¿qué haces aquí? le pregunta un dependiente con voz desabrida y seca, empujando a la niña hacia la acera, díjeme usted, es que estaba mirando aquella muñeca, la muñeca que te gusta vale un duro con que fuera, marchose la pobre niña ocultando su tristeza, en vano pide limosna, nadie escucha sus quejas y desvallecida y triste cruza calles y plazuelas, recordando en su amargura la tentadora muñeca. Señor, una limosnita para esta pobre huérfana, quítate que voy deprisa, señor por favor, aunque sea un céntimo, tengo hambre, pobre niña, me das pena, toma, pero señor, si es un duro, te lo doy para que pueda siquiera por esta noche tener buena cama y cena, deje usted que le bese la mano, quita, chicuela, que Dios le premie en el mundo y le dé la gloria eterna, y apretando entre sus manos, convulsiva la moneda, corrió por calles abajo, veloz como una saeta. A la mañana siguiente, se comentaba en la prensa, el hecho de haberse hallado, en el quicio de una puerta, el cadáver de una niña, abrazando a su muñeca.